Minutos de amor con JJ Señor mío, Dios mío, quiero acercarme siempre a ti con la plena confianza de que en todas mis necesidades tú me brindas tu mano amiga y generosa. Confío en que tu amor vive dentro de mí. Aumenta cada día mi fe para nunca dudar y no necesitar que mis ojos puedan verte para poder creer. Bien, abro mi corazón a ti y me entrego con una actitud llena de fe y esperanzas, siendo perseverante y fiel aunque pase por mil y una tormentas en mi vida. Creo en ti, en tu poder. Te pido que vengas a mi vida y sanes todas mis heridas que tienen mi alma viviendo en angustia y desespero. A través de tus llagas esparciste la misericordia al mundo, acogiendo a los pecadores que te buscan de corazón y quieren dejar atrás los malos hábitos. Tus llagas han renovado en mí el deseo ardiente por seguirte. Quiero tocar tus llagas en los marginados y enfermos, llevarlos a tu dulce corazón. Ven y lléname de optimismo para vencer esa tibieza que me mantiene atorado en una vida cómoda, vacía y sin sentido. Me encomiendo a tu corazón, cobíjame en tus heridas y en ellas dame el alivio para restaurar mi fe que se ha debilitado en mi vida. Amén.